¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Joder, cada vez me he enfermado. Un momento. Gracias a mi me voy a morir. Voy a salir a la ventana. Porque me está estornando el ruido de la calle, ¿vale? Vale, antes de empezar, que se me va a olvidar, el capítulo 7, voy a grabar el avance del capítulo 7 de Taten Ayusa. Se llamaba El Santo, El Dios Pájaro o algo así. Lo pondré luego después de... ¿Cómo se llama? Después de... o después al principio del vídeo lo pondré. No me acuerdo el nombre del capítulo, creo que era El Santo, El Dios Pájaro o algo así. Bueno, en fin, que no va a complicar más. Y vamos a darle al capítulo, el avance. Disfrutad. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, me ha gustado. Vale, según mi opinión ha sido a primera vista, que lo tenía pensado desde la semana pasada, desde el miércoles que lo vi. Ojo, es que salió el avance. A mí me va a entender que este capítulo se va a centrar más bien en la relación entre Filo y Ractalia, en plan de cómo... O sea, en plan, se odian, ¿vale? No se odian, sino que se llaman rivalidad. Por quién se interesa más por el héroe, por Nofumi. Y va a ser en plan de... que va a haber una relación entre ellas en plan de reconciliación o en plan de una prueba de voluntad de amistad o algo así. Vamos, eso a mí me va a entender. Vale, aquí vamos con un poblado, nada más empezar. Y parece que estas son las ramas del malo, porque ha salido una planta. Me parece que están en un poblado, ¿no? ¿Lo ves? Un poblado con la planta, sus enredaderas y todas estas cosas. Y como que se hace rodeando. Luego vemos aquí entrar a una tienda de médico, en plan de estas así, antiguas, a Ractalia y a... Y a Nofumi le hemos entrado. Y vemos aquí que hay un montón, en plan, se ve la expresión del... Sí, sí, se la ve a Ractalia en plan de... En plan de, oh, Dios mío. Vale, aquí vemos aquí un montón de niños y... Bueno, más bien niños, parecen niñas todas, parecen niñas. Que están saliendo como plantas en la cabeza. Me suena, no sé a qué serie me suena. O algo así, sería un capítulo de una serie, de una peli, que salían lo mismo, que le pasaban que las plantas, se le salían las plantas por la cabeza, algo así. No sé cuál era ahora mismo, pero... Me suena a uno. Vale, vemos aquí que están atendiendo, les que están en cama. Y este es el bicho, ¿no? Este es el bicho que es una planta, que tiene un ojo. Bien, bien, ojo suculento. Y que lanza como una especie de jugo morado, que puede que sean toxinas o yo que sé, algo así. Lo vemos y aquí aparece Filo en modo pájaro grande. Atacando, o sea, en plan, defendiéndose y atacando a la planta. Lleva la patada, la revienta. Y aquí vemos a Naofumi consultando su escudo. En plan, como si hubiese... O sea, seguramente ha obtenido algo, porque siempre que se mira el escudo, o es para ver sus estadísticas, o es para ver lo nuevo que ha conseguido. Ah, y sí, que tiene... Vemos aquí que tiene algo en la mano, no sé qué es. Espera. No, se ha pasado. Vale, aquí, eso está aquí. O sea, vemos aquí la skill, obviamente. Aquí el nombre del objeto, del ojo de la planta será. Y su significado y lo que vale. Vale, aquí vemos aquí ya. Naofumi están en nivel 37, Raftal en el nivel 39 y Filo en el nivel 38. Están casi a la par, los dos. Bueno, están todos a la par. 37, 38 y 39, van casi en orden. No sé qué sea este ojo. Es del ojo de la planta, parece ser. O el corazón de la planta, que ha obtenido al matarla. Aquí vemos... Aquí vemos... Lo está señalando con el dedo, ¿sabes? Aquí vemos Master. Maestro. Maestro también pone ahí. Y skill. No entiendo en japonés, ¿vale? Y aquí todo como si fuera un juego de RPG normal. Luego vemos aquí a... Creo que era un comerciante, no sé. Creo que era un comerciante del capítulo anterior, pero no sé. No sabré deciros. Y está comprobando en plan qué vale y qué... Aquí vemos a Raftalia con Naofumi en el carro. Y parece que aquí llegan a una especie de balneario o algo así. Vemos aquí a Filo remojándose las paticas. Y se está divirtiendo. Y también Raftalia se está mojando los pies. Está súper feliz. Me encanta. Es súper feliz, mira. Se divierte. Luego Filo le da un abrazo a Naofumi. Y me encanta. Se pone celosa. Se pone celosa Raftalia. En plan de... Apártate de esas manos de niña kawaii de mi hermoso novio. A ver, se lo sabe. Aquí no sé si se aprecia algo. Sí, no sé quién es. Raftalia? No, no creo que sea Raftalia. O sí, puede ser. No sé, pero es lo que he dicho. Está en el balneario. Aquí vamos a Filo día de noche ya. Ahora vamos a seguir con Raftalia. Se dicen algo. Salen corriendo. Salen corriendo las dos. Y luego se transforma en modo pájaro grande otra vez. Filo. Y vemos aquí encima a Raftalia. Y saltan como... Están corriendo de algo o de alguien. Y saltan. Y ahí es cuando salta. Se mete el impulso. Saltan de un barranco a otro. Bueno, de un barranco a otro. De una piedra a otra piedra. Muy grande. Y aquí vemos aquí que cogen una especie de planta o de fruta. Raftalia. La iba a coger. Pero la coge a Filo antes. Y ahí se pelean los dos. Lo de aquí. No sé qué decir. O sea, a ver qué dice. Un momento. Creo que quiere decir Raftalia que quiere llevarme bien con Filo o algo así o no sé. Y luego dice... Yo lo vi primero. O sea, yo creo que se quiere decir que yo lo vi primero. Filo o lo veo. Vale. No sé. Algo así. Me encanta. Se va a centrar en el siguiente capítulo en Teodidas 2. En plan... Cómo se pelean y cómo se van a acabar al final llevando bien. O no. Quién sabe. Que lo mismo se llevan mal. Pero se llevan bien. Pero se llevan mal a la vez. A ver, ¿sabes? Típico... Típica escena ahí. O es eso. No sé qué más decir. Está... Va a pinta interesante. Porque va a haber esa relación a lo que digo. Entre las dos. Y nada más. Vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima.